...y continúa el recorrido al compás de la marcha de banderas de la banda y música de la Policía Nacional. Ahí van a gritar los miembros de las Fuerzas Especiales. Ahí escuchábamos el grito de los comandos de las Fuerzas Especiales del Ejército Peruano. La Presidenta continúa su recorrido y estamos en la cuadra 24 de Javier Prado o este cruce con Flora Tristán. Es este punto por el cual está en estos momentos ya cruzando la Presidenta Lina Boluarte que va acompañada en el jefe de la Casa Militar. Sigue el saludo respectivo, las fotografías, los videos, muchos se utilizan en las redes sociales para transmitir en vivo el paso de la jefa de Estado. Hay que indicar que en 1960 el Presidente Manuel Prado Ugarteche trasladó la fiesta patriótica a la Avenida Brasil en razón de su extensión. El desfile de ese año fue el primero en ser televisado por más de 20 años continuos. Esta fue la locación principal para celebrar el gran desfile cívico-militar. Continúa el saludo de las Fuerzas Armadas. Acá estamos ya cruzando lo que es la Brigada Multipropósito del Ejército Peruano, quienes también han estado participando en distintas actividades, llevando apoyo, ayuda humanitaria y ayudando a aquellas personas que se vieron afectadas durante...